Este año estamos bien y en primer lugar queríamos agradecer a todas las empresas de Salto que nos dan una mano. Las empresas son Acoplado Salto, Metrive, Bagley, Payone y la Argentina, Rectificadora Marino, Electromecánica Daniel Basídico, Telagorri Semillas, Tobin SRL, Guillermo Martín Alonso, Soichú y Cersa. Todas ellas de una manera u otra nos están dando una mano, ya sea algunas por ejemplo nos dieron todo el material para trabajar en el taller de soldadura, además del material los insumos, otras empresas nos están ayudando con el laboratorio que estamos armando de automatización y las demás están trabajando la mayoría con prácticas profesionalizantes. Gracias a todo el apoyo de estas empresas, la escuela puede hacer y mantener los proyectos desde el año pasado y proyectos nuevos que estamos haciendo, que están haciendo los chicos, nosotros los vamos acompañando, pero sin el apoyo de estas empresas sería imposible. Ahora Walter les va a contar un poquitito y Pedro también de los proyectos que se están llevando a cabo en la escuela. Walter Scher. Bueno, buen día. Sí, estamos trabajando en la parte de electromecánica, en armar algunos mobiliarios para otras escuelas. Esto es un acuerdo con el Consejo Escolar. Recién estamos comenzando, ya el año pasado fabricamos sillas y bancos para jardines. Este año estamos trabajando en fabricación de bancos para las distintas escuelas que precisen. Después también estamos trabajando en lo que sea fabricación de sillas. Estamos trabajando también en la parte electromecánica, en rescatar máquinas que por ahí a las empresas no las usan más y nos han donado, por ejemplo, tenemos un torno que ya estamos poniéndolo en marcha, una agujereadora de pie también. Y en la parte de química están trabajando muchos de los chicos también en la fabricación de agua destilada. Estamos trabajando en otros futuros proyectos, como puede ser la fabricación de biodiesel. Y también están trabajando los chicos en la fabricación de agua lavandina. Eso es aprovechando el agua que se desperdicia de la fabricación del agua estilada. Estos son todos los alumnos de la escuela. Sí, 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 todos los alumnos. Mayormente los del ciclo superior. Eso es mayormente. Nosotros lo que tenemos que destacar es que la inserción que está teniendo hoy la escuela técnica con las empresas nos permite poder acceder a que nuestros alumnos puedan hacer las prácticas profesionalizantes en las mismas y que esto pueda servir como una posibilidad laboral para los alumnos que no vayan a estudiar una carrera universitaria y además para los que van, una práctica de lo que van a seguir estudiando. Porque normalmente siguen en materias químicas o mecánicas o eléctricas. Y después, dentro de la escuela, este equipo directivo ha tratado de buscar ver cómo podemos hacer para modificar la conducta de nuestros alumnos respecto a que hoy la sociedad se encuentra en una situación tal vez media violenta o conflictiva. Lo vemos a diario por los medios de comunicación. Y bueno, creemos que es importante que nosotros charlemos y debatamos con nuestros alumnos gracias a la instauración de un SIC, que es un Consejo Institucional de Convivencia, donde participan los alumnos que son elegidos por sus propios compañeros. Cuando hay algún problema lo debaten en presencia de un directivo, de un jefe de preceptores. Y ellos son los que deciden qué es lo que se hace con algunos alumnos que han cometido o han realizado alguna conducta que no es acorde al ambiente. Escuchaba que tienen una página, que está bueno tener una apertura a la comunidad, ¿no? Sí, para todos aquellos que quieran sumarse a la página de Escuela Técnica Salto, es Facebook Escuela Técnica Salto. Ahí se van a mostrar y tiene una salida a la comunidad todos los proyectos que el equipo directivo dijo y tienen también una comunicación directa con la escuela preguntando, por ejemplo, si hay clases, si no, si hay paro. Bueno, nosotros por privado también contestamos. Gracias.